Se puede plantar en la casa cuando tengamos la casa Esta es useless y esta no pone que sea useless Entonces lo voy a dejar para cuando tengamos la casa porque es posible que lo podamos plantar Vale, tenemos muchas cositas, esto también creo que lo voy a para el grafteo Vale, vamos a ir abriendo cosas Vamos a intentar coger una, que nos den una de las buenas Open Vamos a abrirlo todo Vale, nos han dado una carta azul Y aquí Nos darán dos verdes seguramente Perfecto, todos estos regalitos nos han ido dando según hemos ido subiendo de level en el ruso En el europeo no sé si nos darán tanta cosa Tanta historia, pero bueno A ver esto que es, la de la misión de Pora Ah, esto es para, no, no, no Esto es para aumentar las misiones que podemos hacer diarias En este caso de momento cuando tenemos mucha cosa que hacer No vamos a hacer de momento A ver si está por aquí el de las El de las potis o alguien que le pueda vender cosas El de las potis está ahí arriba Vale, vamos a ir arriba Y vamos a seguir aquí abriendo cosas A ver Agua que me impotien Vale Vean aquí nos ha dado lo que ha querido Yo he elegido una cosa O sea, eso es un poco random, ¿no? Es un poco random todo lo que nos da Vamos a ir ordenando cosas Aquí tenemos que elegir Givena, Artus, Ancien Va a elegir Givena Me gusta más Givena, no sé por qué LOL Que de pasta nos ha dado Aquí también nos da un poquito random lo que quiere Pero bueno, nos ha dado bastantes potis Wakenin Muy bien Un montón de cristales Small weapon Great weapon Creo que la grande Creo que no la puedo usar todavía Vamos a usar A pillar esto 999 Madre mía Locurote Great armor Esto es ya para cuando tengamos la buena Que no se nos hace falta tanto Locura Vaya locura de cantidad de cosas que nos dan War shock Topen Laboratorio Topen Vale, esto es para la isla Que todavía no hemos llegado ni a la isla Pero así ya sé todo lo que Mira Un montón de piedras también Esto es para subir Para subir ahora Espérate Vamos a Vamos a abrir esto Vale, con esto tenemos un montón de De esmeraldas Que nos han dado Teóricamente Nos han dado ni a las esmeraldas Me las acaban de dar Y ya me las han robado ¿Dónde está? O sea ¿Dónde está? Yo he visto las esmeraldas Verde Igual nos han dado de estas En vez de las verdes Que yo he visto que eran verdes Vale Zafiro Vamos a coger citrinas Que nos valdrán para la Armadura buena Esto es para tier 3 Vale ¿Dónde se van? ¿Se lo está pillando alguien? Voy a ir Me voy a ir de aquí Me voy No quiero que me roben Son estos Estos eran los citrinas No, estos no son Vale Igual se están almacenando En el banco ¿No? Quiero pensar No sé dónde están yendo Vamos a seguir abriendo Cosas Ah mira Estos son para Esto es Para el tema Del Amity Y esto no sé para quién es Al Mayor Cornelions Vale Para Cornelions Ya lo puedo Lo puedo Sobornar con regalos Uh Un montón de Estas piedras son las buenas Small Great Y Big Vale Quiero las Big Claro Big Sirian Saphir Que nos den las más difíciles De coleccionar Estas piedras No sé dónde Citrines Los citrines Saph No sé dónde han ido La verdad Ah Esto nos da dinero Directamente Vale Y se suman Nos da doblones Que no sé dónde han ido No sé en qué monedas Se han convertido Tenemos 200 tipos de monedas Es una locura Vamos a poner en orden todo Vale Tengo ahí Vamos a vender cositas Para hacer un poco de orden De inventario Porque si no se nos llena De mierdas Pero Muy rápidamente Aunque ahora mismo Todo lo que tenemos Es útil Vale Mercado de pociones Vale A ti te vamos a vender Esto Y esto Que no vale para nada Esto y esto Que creo que tampoco vale para nada Se lo vendemos Estos tablones Creo que también Porque ando en una misión Me doy la empanada Esto Ah Esto no lo puedo Y esto ¿Por qué no lo puedo desmantelar? Es que No entiendo qué tiene Ah vale Esto me da Un collar Vale Y me Como que me mejora Ah vale Es que este Se convierte En un collar De grado épico No puedo No puedo creer Y que yo he equipado Ah no Lo he equipado Vale Lo he equipado Por eso me dice Que este es mejor Porque este Vale vale Es que no Vale no tiene sentido Vale no 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 se convierte No vale No vale para nada Es que no entiendo Por qué no puedo No puedo transferirlo No puedo borrarlo No puedo desmantelarlo Lo que puedo hacer ¿Qué puedo hacer con él? Dios mío Es una cosa Que me ocupa sitio En el inventario Igual lo podré Igual lo puedo dar A un alter Pero es que Lo que no entiendo Es por qué Gear Avatar Misceláneo Lo que no entiendo Es por qué No lo puedo Desmantelar No lo entiendo Esto creo que es De alguna misión O algo Pero no entiendo Por qué no puedo Controlar Usar No Usar es Ponérselo Esto es para ordenarlo No Destroy Sí Vale O sea no No nos da basura Ni nada Siempre se destruye Bien vale Todo esto Más o menos nos vale Son potis Y otro tipo de cosas Esto se convierte En citrines arts Pero los citrines arts Voy a ver si los tengo Aquí en el cofre Y han ido al cofre En vez de a mi inventario Lo cual sería Muy cómodo La verdad Pero No sé si ha sido así Vale Esto se puede vender Y esto Igual para cocinar O algo así Vale Aquí tenemos Un montón de piedras Que no estaría mal Guardar aquí Todo esto también Tenemos todo lo que Todo lo que nos han dado No No en Rusia Rusia Beta abierta ya Dentro de poco Pero Yo prefiero jugar en Rusia Que en la beta No one Porque aquí no se borra En la beta Lo malo que tenemos en la beta Es que todo se va a borrar Todo lo que juguemos en la beta Se va a borrar Aquí podemos jugar Tranquilamente Que es lo que voy a hacer yo De aquí a octubre Voy a jugar tranquilamente Estoy en level 50 Viendo todo lo que hay en el level 50 Que es sobre todo lo que me interesa Como es el in-game del juego Me está gustando bastante Y lo vamos a ir viendo Y disfrutando poco a poco Y luego cuando salga la beta Cuando salga ya el juego en Europa Ni betas ni nada Cuando salga el juego Lo que es el juego Ya me mudo a Europa O sea me mudo No me mudo Realmente no puedo No puedo mudarme Porque son empresas independientes Las que lo gestionan Pero empezaré un personaje de nuevo Y haremos todo de nuevo en Europa Pero sabiendo ya Cómo se hacen las cosas Yo de momento paso de betas Porque al final ser beta tester Es más bien En realidad les ayuda a ellos A que mejoren el juego Y a que vean todos los Cómo está el server Cómo están los personajes Cómo está todo pulido Y sobre todo Para mandarles reportes y tal Pero para jugar y streamear Realmente yo streamear No puedo streamear la beta Con lo cual A mí como streamear No me interesa Y como jugador Pues hombre Si quiero ayudarles Y ser beta tester Que es lo que implica Ser beta tester Trabajar gratis para ellos Porque te interesa mucho El juego y quieres ayudarles Bien Si es para jugar Y disfrutar del juego Mejor en Rusia Ya te lo digo yo Te coges un nuevo VPN Y mejor en Rusia Te coges el juego Vas subiendo poco a poco Y aprendes Porque en una semana De beta testeo No te da tiempo A disfrutar del juego Te da tiempo En todo caso A ver algún bug Y reportar los errores Que es lo que Para lo que sirve Un beta tester Para ayudarles A crear el juego Si lo que quieres Es disfrutar tú Del juego Te recomiendo en Rusia Más que que espera la beta La única diferencia Es que está en Rusia Con parche en inglés Y la beta sería Ya traducido al castellano Que eso es lo que mola Pero para eso Para jugarlo en castellano Prefiero esperarme a octubre Que es cuando lo van a hacer En Europa Pero bueno Eso es mi opinión Y lo que voy a hacer yo Te dio tiempo A llegar al level 50 Y me imagino Metiéndole muchas horas Haciendo muy hardcore Yo me lo he hecho Metiendo 3-4 horas diarias Y me ha costado Ahora he llegado Al level 50 También hemos hecho Cosas de life skill Y tal Pero bueno He ido bastante a piñón A por las misiones principales O sea que en una semanita Tienes que meterle Muchas horas Para llegar al nivel 50 Y luego Lo pierdes todo Con lo cual Llegas al 50 Y quieres Seguir jugando Y probar más cosas Y no puedes A mi la beta Lo único que me sirvió Es para Darme ganas de jugar Y decidirme a jugar En el ruso Y probarlo Con Con tranquilidad Y poco a poco Vale Vale pues tenemos Todo más o menos Aquí guardado Esto no es para qué es Ah esto es Vale esto es Para restaurar energía Vale Esto lo vamos a guardar Esto lo vamos a guardar Esto que es Esto es para el cubo Vale lo vamos a guardar Esto es para los trials Vale esto son Estos son cosas Que de momento No vamos a usar Esto también son Para misiones Y cosillas Vale Vale esto nos da Plata sin más Y esto es que No sé que nos da Realmente Vale nos da Cristales citrinos Pero no sé Donde están Esos cristales citrinos No sé si se pueden ver Aquí Aquí estoy No tenemos nada Vamos a ver Que no tengamos nada Y así ya Ordenamos todo Tenemos un par De misiones Completadas Vale Damage HP Battle interface No veo aquí No veo aquí nada De ningún cristal Aquí nos han dado Recompensas Oh mira Más O sea Estamos abriendo cofres Todo el rato Esto es una locura Una locura De cofres Cuando llegas al nivel 50 Es la fiesta De los cofres Vamos a ver Esto todo aquí en Rusia Supongo que en Europa Oh nos han dado collares Maravilloso Nos han dado ya collares Muy buenos Épicos O sea Vamos a ir full Esto es Rusia Esto en Europa No va a pasar Aquí Estos collares épicos Nos va a costar Nos va a costar Venga aquí Cuando te cambias un pendiente Se cambia uno El de arriba Y el de abajo no Estas cosas hay que tenerlas en cuenta Y con los Anillos pasa lo mismo Me da una rabia Esto no sé Porque los devs No lo han logrado solucionar Porque pasan muchos juegos Lo del anillo Vale Y entonces esto Ya lo podemos desmantelar Básicamente Pues nada Yo estoy aquí disfrutando En el ruso Estoy disfrutando muchísimo Aprendiendo muchas cosas Y cuando salga en el europeo Pues ya todo eso Lo sabremos Tiene mucho contenido El juego a nivel 50 Mira ves Aquí tenemos los Aceites Vale 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 Aquí tenemos los aceites Perfecto Mira el huevo se pone contento Tira hasta Hasta cohetes El tío Vale Vale Emeraldsarts Lo que pasa es que ¿Dónde están los Emeraldsarts? Tío ¿Dónde están? Que yo los vea Guivena Es mal Guivena Es que Me los dan Pero no Es como si no los Como si no los Cogiera No sé si lo estoy tirando Al suelo Y no lo estoy cogiendo O Es que aquí por filtro Por filtro no es Muy raro Esto es la mascota Estos son Progreso Completados Y estos son los Los de tiempo No vamos a hacerlos Todavía Tenemos mucho trabajo Acumulado Vale Y esto no podemos Ah Necesitamos 310 Para poder abrir Ese cofre Vale Perfecto Voy a Voy a guardar La comida De este hombre No sé si puedo guardarlo Lo puedo guardar aquí Vale Luego a ver si me acuerdo Que luego Seguramente no me acuerde Esto Esto creo que se vende Por dinero Esto no sé para qué es Esto es para craftear munición Y esto para qué es También para craftear munición O sea Bueno en realidad A mí no me interesa Craftar munición Porque no tengo Ningún personaje Que dispare Ni nada de esto Y estos son Blueprints Vale Lo que pasa es que Estos blueprints Esto supongo que será Para cuando tengamos la casa ¿No? Ahora no se puede usar Ni nada No, no se puede usar Vamos a guardarlo Esto Tampoco sé qué hacer con ello Todavía Vamos a guardarlo aquí Y los aceites Sí sé qué hacer con ellos Vamos a vender un poquito más Que ahora Tengo cosas que vender Bueno este es el Vendemos Esto 30.000 monedas Vale Es para venderlo No vale para nada más A no ser que queráis Conservarlo de recuerdo Es como una especie De trofeo Vale Y lo demás Lo guardamos Y nos vamos a mejorar Un poco el equipo Que ahora tenemos Tenemos cositas Para mejorarlo De todo lo que nos han dado Los aceites estos Vale Esto Lo podemos guardar aquí Y esto Es que no sé Realmente No sé dónde va No sé No sé realmente Dónde va Esas piedras Los citrines arts Vale Vamos a Decide Una recompensa Portals A Cuba Megalitos Y esto es también Una nota Vale Estos son los Trial pads Vale Lo que pasa es que Tenemos un Un pase Para el trial Es una locura La cantidad de cosas Que hay que hacer Vale Aquí también nos dice esto Lo raro es que Esto simplemente Nos da la nota Pero no nos No lo vemos Estas son todas Las torres Los cubos Los trials Y toda la serie De misiones Que hemos visto aquí Que son todas estas Serían todos estos Bueno El dungeon Es la primera Luego sería Abyss raids Guardian raids Todas estas raids Las fight dungeons Las trial de abyss El test pass Que creo que tenemos Un Creo que tenemos Un ticket para ir Tenemos la torre Que ya hemos ido Y tenemos el cubo Que creo que tenemos Ticket para ir al cubo Por cierto Vamos a coger Los tickets Por si acaso A ver Este ticket Es para el cubo Vale Este es para el trial Y este es para Tiener field Que es un tema De Es un tema De De life skills Y esto es para Poder hacer una diaria Más Que en principio No lo vamos a usar Y estos son Para los puntos de trabajo También Vale Los puntos de trabajo Yo creo que andamos Bien Andamos a tope Vale Sin problema Vale Pues vamos Vamos al herrero Y vamos a esperar Hasta que punto Podemos subir el equipo Pedazo de martillo Que iba el tío Cuidado Cuidado con el martillo Mira aquí tenemos También alguna misión Vale aquí nos van a enseñar Igual A hacer alguna cosa Efectos tripod Vale Que es rondo Nada más Se pueden fixear Vale Vale Entonces Aquí Le podemos meter Efectos A los A la armadura Lo que pasa es que esto Yo creo que merece la pena Una vez que subamos A la siguiente armadura Y además No tenemos tampoco Para meterle Efectos No sé que efectos Podemos meterle Aquí tenemos Como una especie De Podemos tener Varias armaduras Igual una Para 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 Magic Control Pero Necesitamos Meterle aquí Algún tipo de Equipamiento Algún tipo de De Material Vale Vamos aquí Al enano Aquí es donde Está todo el mundo Y aquí ya Podemos subir Esto No tenemos Muchas Muchas Piedras Ah vale Estas las tenemos Ah lo que pasa es que Estas se guardan en algún En algún sitio Que no se ven Pulimos Igual tenía que haber usado En vez de las sombreras Esto Esto igual nos da Más Guar Esco 150 50 587 Cuidado Si Esto tiene más El cuerpo tiene más defensa Y el cuerpo y los pantalones Lo que más defensa tiene Vamos a subirlo primero Como en casi todos los juegos Lo pulimos Y creo que nos queda No sé si nos queda una pieza O ya hemos gastado todo Nos queda una pieza Vamos a A pulir esta Los pantalones Lo pulimos Vale Y ahora no nos queda esto Pero Espérate Ah lo que pasa es que al pulir Vale Bueno voy a meterle Voy a meterlo a todos Y al El tratamiento Y así vamos abastando las piedras Claro las piedras estas No se almacenan en ningún lado Se quedan ahí como en un En un limbo Lo que no sé si se puede Si se puede ver Las que tenemos Aparte de aquí En algún otro lado Vale Y según vamos subiendo Ya veis que nos Vamos subiendo aquí también Unos levels Una serie de levels Que nos dan más ataque Etcétera Vale No tenemos nada Para subir Para pulir Esto es recicling Esto es cuando Cambiemos el color De la armadura azul A la otra Tenemos aquí La otra armadura Y la O al revés Ponemos aquí Un tipo de armadura Y nos coge Todos los atributos De la armadura anterior O casi O nos coge Parte de los atributos De la armadura anterior Eso ya lo veremos Cuando tengamos la armadura Ahora todavía no la tenemos Y no se puede ver Pero sería la forma De cambiar De tier De lo que es el El color de fondo O sea lo que es de raro A épico O a legendario Y esto lo vamos a Vale Vamos a abrirlo todo Porque ahora ya veo Que esto está Ah mira Este es el El que nos cambia Cosas y tal Aquí Vale Y bueno Ahora cuando tengamos Piedras Que no se si podemos Cambiar A ver No podemos hacer Aquí ningún cambio Porque no tenemos No tenemos nada Para cambiarle Vale Pues vamos a seguir Con la historia principal Ya hemos subido Un poquito más A 309 El equipamiento Con esto que nos han dado Y subiendo alguna pieza Y según nos vayan dando Aceites y cosas Vamos a ir subiendo El equipamiento Por cierto Tenemos aquí Otra misión Completada Vale A ver De aquí ya hemos Completado Todas las misiones Que tenemos Vamos a ver Si tenemos alguna Aquí Aquí tenemos Una misión Vamos a intentar Hacer todas las que tengamos Sin salir de la isla Aquí no tenemos Nada Aquí no tenemos Nada Vale Y aquí Tenemos Algo que tenemos Que hacer fuera de la isla Y en Bear Castle Tenemos Guardian Rides Vale Guardian Rides A ver Más allá del Azul Mar La caza del Guardian Guardian Rides A ver Guardian Rides Son estos de aquí No Rides son Guardians Vale Todavía no Todavía no tenemos Activado Porque no Tenemos que Desbloquear Alguna Alguna misión Vamos a ir para allá Vamos a ir para esta zona Y creo que tenemos Algún pase Vamos a hacer Vamos a aprovechar El pase Y vamos a Vamos a hacer Algunas Algunas cositas Que nos mandan Por cierto Tenemos Que tenemos Otra La piedra habilidad Que está Ya la hemos Ya la hemos Hecho Realmente Nos hemos adelantado A la guía Que es lo que Lo que hemos enseñado Al principio No sé si nos dan Otra piedra No nos dan Otra piedra Pero básicamente Vale Es que según Vas haciendo Unas misiones Y te van dando Te van dando Más Esto hay que hacerlo Poco a poco Yo lo que pasa Es que lo he cogido Todo de golpe Pero si lo vais Haciendo poco a poco Pues vais enterándonos Mejor del Del tema Y no os agobia Aquí nos explica Lo que son Las piedras de habilidad Que nos dan Como una habilidad Más Un poder Más Es como si fuera Una piedra Una parte De la armadura Una especie De Piedra de la suerte Ellos Cambian Vale Ya nos lo han dado Nos han dado Una piedra Pero que nosotros Ya Esta piedra Ya tenemos Bueno Podríamos pulir A ver si nos sale Alguna mejor Pero bueno Prefiero coger Materiales Para seguir Subiendo el nivel Que no sé Si podemos Aquí hacer Hacer algo Reforjarlo No tenemos Nada para reforjar Con esto Nos dan Mira esto Si podemos Cambiarlo Por Piedras De estas Pero que en realidad Esto es Para hacer Trice Y que te salga Otra mejor Y tal Pero bueno Ahora mismo Además El cambio Necesitamos 15 Bueno Tendremos En el banco Seguramente Y a ver Si me la Si me la Es equipo A ver si me deja Mejorarla O pulirla O algo No No puedo O sea ya Nos tenemos que quedar Con lo que De momento Con lo que Con lo que tenemos Vale Perfecto Que esto nos da Vitalidad 777 Vitalidad Más 45 Nos da Nos da bastantes Bastantes Bufillos Nos cambiaba Y aquí tenemos Tenemos una misión pendiente La 5 La guía de reforja Vale Vale Esto está aquí Tenemos que hablar Con este No O con este A ver Si ha hablado con él A ver Nos pone que tenemos Que hablar Tenemos que cortar Alguna Fetranita A ver Lo que pasa es que A ver Claro Como lo hemos hecho antes Ahora no tengo Fetranita Para cortar Vale Vamos a Vamos a cambiar Vamos a hacer un exchange Que nos den Fetranita Y Hacemos lo del El forjado Que hemos hecho antes Nos dan guillotina Heavy armor Y nos quita Nos quita No ha salido muy buena Vale Pero Ya nos da la misión Nos da la misión siguiente O nos completa la misión Nos han dado un montón de logros Por hacer eso Y misión completa Vale Perfecto Y esto realmente Ahora ya no nos No nos sirve No es mantelo Que nos den material Volvemos a Reciclar Esto puedes hacerlo Hasta que te salga una Que os interese A mi por ejemplo La que nos ha tocado antes Me interesa bastante Porque solo De bufos Te dan bufos Y lo que está en rojo Hay que poner Pacefulness Más uno Eso es un de bufo B de un bufo Entonces Bueno De las que he hecho Es la que mejor La que menos de bufo tenía Y la que más bufo tenía Con lo cual me he quedado esta Y la otra La que acabamos de hacer Ahora mismo Pues no No era mejor Era un poco peor Entonces por eso Me quedo Me quedo esta Y las demás las rompo Básicamente Vale Esto todavía Hasta 310 Que nos queda Nos queda nada Nos queda un puntito Para llegar a 310 No podemos abrirlo Nos darán más aceites Y más cositas Y vamos a ir haciendo Vamos a ir haciendo misiones Que creo que tenemos Misiones para hacer Misiones para hacer No tenemos nada más por aquí Así está Esta misión La 3 Vale Y Ah bueno Y tenemos Espérate 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 Que tenemos Mucha cosa por aquí Esto es lo del guardián Igual hay que hacer Esta primero A ver Ah esto es volver Aquí Vale Aquí tenemos Continuación De Vale Vale El agua Para el agua Quirin Tenemos que volver Vale Esto es lo del cubo Para lo del cubo No sé si tenemos Nivel para el cubo Vamos a verlo Ahora Tenemos un ticket Que nos deja entrar Pero Pone ahí Cubo Chaos dungeon O sea también es como Otra dungeon Del caos Pero En cubo Ya veréis que guapo A ver si me deja entrar No Después de completar La guía del cubo Vale La guía del cubo Y como la completo Porque Pad of trials Vale Tenemos que ir a Pad of trials Primero Vale O sea Para hacer esto Para que nos den el ticket Para este Que en realidad lo tenemos Tendríamos que ir al Pad of trials Estos son el Test ¿Va? Tenemos que completar La guía Test pads También Vale Y para completar Esta guía Esta está completada Ya Ah vale Vale Esta ya está Completada No sé por qué No me aparecía Que estaba completada Ah Y la del cubo También nos la sale Como completada Vale Entonces yo ahora Ahora puedo ir Al pad of trials Podemos ir en normal O en hard En hard Bueno en hard No podemos Porque no tenemos El nivel Y en normal Nos va a dar Una serie de De cofres Con cositas Y Podemos Vamos a Vamos a ir En match Con gente Porque estas Tienen que ser Durillas Vamos a intentar Ir en match Si no pues Probaremos Solo saber Que hasta ahora Solo nos hemos Apañado bastante bien Y aquí te van Te van guiando Todos los tutoriales Como veis Todo lo que os he explicado Al principio De las cosas que se pueden hacer Los tutoriales te van diciendo Se puede hacer esto Se puede hacer lo otro Te invita a que hagas uno Nos han dado un ticket Que este ticket Claro Para que te dropeen este ticket Tienes que hacer otro tipo de misiones Las diarias Y en esas diarias Te puede caer este ticket Entonces solo Esta misión Solo la podrás hacer Cuando tengas el ticket Mira Ah mira Aquí hay 3 de 4 O sea que está entrando gente Vale Vamos a esperar Porque esto ya Como es contenido en el 50 Aquí no vamos a tener que esperar mucho Como en otras ocasiones Que como hemos Estado subiendo Y aquí en el ruso El servidor lleva año y medio Pues siempre hay gente Nueva Que está entrando Y que está subiendo personajes Pero Mucho menos que cuando empieza un server Cuando empiece el server en europeo Tendremos Durante muchos meses Gente entrando Y tendremos Match Seguramente Mucho más fácil Y aquí Tendremos Aquí a partir de ahora Que todavía estamos en nivel 50 Seguramente tendremos Para hacer este tipo de De misiones Tendremos Match más fácil Aunque también dependerá De nuestro level Seguramente Se ha caído uno Vamos a esperar Yo lo haría Lo haría en hard Pero claro En hard No podemos Porque no tenemos No tenemos el level Vamos a esperar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es como una especie de test de bosses, ¿no? Es como la prueba, ¿no? El trial es como una prueba, el camino de la prueba, ¿no? Es para probar si eres suficientemente de fuerza para enfrentarse a esos bosses. Que seguramente muchos... Bueno, no sé si nos hemos enfrentado a todos porque con... O nos hemos enfrentado a esos bichos pero no con este level. Realmente los hemos enfrentado con menor level, ¿no? Let's skills. Vamos a... Voy a cancelar la búsqueda. Vamos a meternos solos en... Y a ver qué tal. Porque parece que cuesta un poquito encontrar... Y tampoco va al directo. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacernos un trial. Of the passes. A ver... Vale, aquí hemos activado el primer boss. Está de uno. Doctor Aidsman. Ostras, el Doctor Aidsman. Vale. Cuidado. Coño, la ametralladora, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto es un bote en toda regla. Es un tío montado en una máquina. A ver si podemos meterle esto. Parece que no se mueve mucho. Lo cual eso... Bien. Nos da ventaja. Vale. Pues este... Bueno, este es el primero. Pero esto es lo que os digo. El primero siempre es un poquito más fácil y luego se va aumentando en dificultad. De todas maneras, tenemos un segundo boss, ¿eh? No es... No ha terminado. Y... Hostia, y tenemos un tiempo, ¿eh? Para matarlo. Lo cual esto se pone más difícil. Mierda. ¡Uh! Cuidado. Esta es la gorda, la gorda. Esta... Esta ya nos enfrentamos. Ya me acuerdo... Me acuerdo de ella. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de ella. Esta nos enfrentamos en una de las misiones del... De la historia principal. Madre mía. Ahora estamos... Lo que pasa es que estamos más fuertes nosotros, claro. Le corté el skill y le corté el rollo. Uf, nos quedaban 19 segundos, ¿eh? No sé si ya... Está... Un minuto, ¿eh? Es que cada vez tenemos menos tiempo. Aquí el tema es el tiempo. Más que la dificultad de los bosses, por lo menos estos primeros. Es el tema... El tema del tiempo. El tema del tiempo es crucial. Y aquí te la tienes que jugar un poco. Te la tienes que jugar un poquito. ¡Oh! Me he puesto potis mierda. Me he puesto unas potis horribles. No, aquí no puedo usar las potis normales. Aquí tengo que usar estas de abajo. Y me ha puesto el juego las que ha querido. Voy a ponerme la comida. De todas maneras, tampoco... No me están quitando mucha vida. Pero supongo que según vayamos aumentando la dificultad, esto... No va a ser tan... Amable. Vale, vale. 17 segundos. 17 segundos. Tengo que tirarlo ya. A ver. Vale. Uf, lo he matado por los pelos, ¿eh? Cuatro. Tenemos otro minuto para matar a esta. Hostia, la gorda. Ahí sí que me ha quitado... Me ha quitado vida. Ah, y no puedo usar... Vale. Hostia, pues sin vida estoy... Sin vida estoy... GG. No me he equipado bien para meterme aquí. Vale, que le queda poco a esta. Ahí está. Stag 5. Vale. No sé cuántas stag tiene, pero yo estoy sin vida ya. Estos son bosses que nos hemos enfrentado. Uf, vea, esto me ha metido, ¿eh? Ojo, madre mía. Vaya leches mete, ¿eh? Vale. Mierda, mierda. No, mierda. Nos revienta ya este. Aquí esto es a cara perro. A ver quién gana. Uf, va a ser él, ¿eh? No sé, no sé quién va a ser. Oh, bien, bien, bien. Espera, ya, como venga otro... Con otro ya no sé que no puedo, ¿eh? Con otro ya no puedo porque no he traído potis. A ver, la comida. ¿Me ayudan algo? Encima son dos. Vale. Survival. Un segundo. Ah, vamos a... Ah, nos reviven. Madre mía. No sabía que tenía un res gratuito. Vale, pues entonces sí vamos a poder aguantar más. No sé hasta cuándo, pero un poquito más, sí. No, mierda. Ahí. Vale. Nos ha metido todo el venenaco. Vamos a ver, por lo menos no comernos todo. Porque yo estoy aquí tanqueando como un jabato. Pero no, el tema no va de tanquear. Va de intentar evitar tanquear. Me está reventando. Ah, vale. Ha terminado el tiempo. Vale, nos dan de esto cero y de esto un cofrecito. Bueno. Un poco de recompensa para todo lo que hemos sufrido aquí. Hay que ir con vidas. Me voy a tener que poner en el cinturón las vidas. Que no las he tenido puestas para no gastarlas. Pero aquí sí. Aquí van a ser necesarias. Lo tengo que organizar bien. Vale, me las ha puesto automáticas. Esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Vale. La comida está bien. Es... Vale. Cofrecito nos han dado. Aquí nos van dando... Vean, nos van dando piedras para la armadura. Lo cual mola. Y... Vale. Esto todavía no tenemos... Pero lo vamos a tener. Y me tengo que poner vida aquí. Me tengo que poner aquí vidas. Que estas sí podremos usarlas en la mazmorra, supongo. Ah, solo me puedo poner una, es verdad. Solo me puedo poner una, tío. No sé por... Y si me pongo otra aquí. ¿Qué pasa? Ah, me... Aquí sí me deja, eh. Ah, qué mamón. Vale. Pues... Haremos el truqui. El truqui del almendruqui. De por no suena en cada slot. Vale. Y esto no se puede usar, ¿no? Teóricamente no se puede usar. Granada de congelación. Me lo voy a poner, por si acaso. A ver qué se puede... Qué no se puede usar. Porque esto nos podría venir bien. En esas... En estas que se vean muy difíciles. Esto es los cubos. Vale. Vamos a hacer los cubos. Aquí ya creo que no nos deja porque no tenemos ticket. O si nos deja... No, no tenemos ticket. ¿Ves? 0 de 1. No tenemos ticket. Lo hemos gastado ya. O sea que hasta que no conseguimos otro ticket. No vamos a poder hacerlo. Y aquí... Los cubos. Esto es bastante difícil. Esto es recomendable hacerlo con gente. En hard. Me imagino que ni de coña. No llegamos al level. Lo tenemos que hacer en normal. Te dan muchísimas recompensas. Te dan ya piedras de estas de... Para subir el porcentaje de éxito de la armadura y todo el tema. Y vamos a intentar a ver si aquí... Conseguimos un match y lo podemos hacer con gente. Si no, pues... Habrá que hacerlo solos. Pero solos creo que es bastante complicado. De hecho estamos sin... De hecho espérate. 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 Que estamos sin vida tú. Yo aquí de risas, ¿sabes? Estoy sin vida. Estoy sin reparar. A ver si tengo por aquí algún... Algún reparador. Vamos a reparar que estaremos con la armadura hecha polvo seguramente. Y todo eso influye en... Ah, no. No, no mucho. Pensaba que más. Tenemos aquí misión completada. Ya se nos han abierto los cubos al hacer la... El triad of the pass. Y porque tenemos el ticket también, claro. Y aquí tenemos... Vamos a ver qué misiones tenemos. De train nos han dado otra. Vamos a ir cogiendo las todas. Un progreso. Tenemos uno, dos... Un dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí un dos... Lo que pasa es que no entiendo por qué tengo aquí siete. Y aquí solo tengo cinco. Ah, vale. Porque no están seleccionadas. Bueno. No puedo. Ah, no. No me queda. No tengo sitio ya. No tengo sitio ya. De hecho. No tengo sitio ya. Vamos a quitarnos la mine y esta. Que de momento no la vamos a hacer. Esto está en trision. Vale. Esto lo vamos a dejar. Y esto está bien. Y... A ver. Esto es de mar. Y esto es de raids. No lo puedo activar ahora. Vale. Vamos a hacer el Q. Para que lo veáis también. Si no hay... Si no hay gente lo haremos solos. No pasa nada. Vamos a intentar... Vamos a intentar un match. Ah, ¿y por qué estoy sin vida otra vez? Es que estoy usando estas potes que curan poquísimo, ¿no? Por lo que veo. Esto ya no cura nada. Esta habrá que gastarlas y punto. Menos mal que tengamos estas. Esta es 30% de la vida máxima. Ah, y en vez de a porcentaje suena... Vale. Esta suena a cantidad de HP. Y es fija. Y esto es a... Lo que pasa es que estas creo que hay que craftearlas. No se pueden comprar. Y eso lo tenemos que hacer en cuanto podamos tener nuestra isla. La tendremos que... Me va a subir la vida. Porque si entrar ahí sin vida es un suicidio. De hecho... Vale. Me va a fulear. Me ha fuleo la vida. Y ahora sí que sí. Ah, bueno. Estamos en match, ¿eh? No lo he cancelado. Vale. Ah, o sea que realmente te puedes... Te puedes ir por ahí. Hacer cosas. Mientras está esto en... En match. Lo único que no... Que no lo ves, claro. Vale. Vale. Vamos a ver dónde estemos localizados. Este está aquí. Al lado. Iremos dentro de un rato. Cuando ya nos queden misiones aquí. Esto está... Hay que volver a la isla. Una de las islas principales. O sea... Aquí. Es... Tono nos dice dónde. El Master of Engraving. Que no sé dónde es. Ah, vale. Esto es como un guía de la ciudad. ¿Y dónde está? Porque aquí no lo veo, claro. Aquí en esta ciudad no lo veo. El Master of Engraving. ¿Esto qué es? Passion Designer. Diseñador de moda. Pues el Engraving de la ciudad. Aquí desde luego no está. Igual, vale. Igual puede que esté en el puerto, ¿no? ¿No? Que es donde te reciben. Aunque aquí no veo... No veo ningún... No. Este es el del embarcadero. No. Y en Rania tampoco. Pues este del Master of Engraving. Ni idea. Y no se puede localizar de momento. Vale. Estos son aventuras en el mar. Vale. Aventuras en el mar. A ver. Vamos a organizarnos un poquito. Las misiones. Porque eso nos es una locura. A ver. Aventuras en el mar. ¿Dónde está esto? Esto está sin seleccionar. Teóricamente. El Awaken. Y el Awaken sí que lo quiero hacer. Ese Adventure de momento lo vamos a quitar. Vamos a poner este. Si nos deja. Vale. Esto es... Así está mejor. No es posible. Vale. Va a tener un fiel. Esto no es posible de momento. Vale. Esto ya me acuerdo. Esto ya me acuerdo. Como va. Tenemos que tener una licencia. Para entrar. O sea. Una entrada. Una invitación. Que es esta. Y son unos... Lo que no me acuerdo es dónde está el NPC. Porque esto lo he visto. Esto suele estar en los pueblos. En la entrada. Esto es Fancy Merchant. Mapas del tesoro. Aquí un montón de lo... Una locura de cosas que hacer en este juego. Trofeos. Mail. Experto en sellos. Vale. Vamos a ir... Esto creo que está en marcha. Vamos a dejarlo en marcha. Y mientras nos vamos a ir a... Voy a ir a caballo. No voy a ir con teleport. Por si acaso. Para no cortar la búsqueda. Que no sé dónde se puede ver la búsqueda. Porque... Teóricamente estamos en... Y aquí tenemos las arenas. Anda, mira. Mira qué fiesta. Cómo se lo están pasando. Estamos esperando para entrar en el cubo. Comparte. Y mientras... Pues vamos haciendo otras quests. Esto es para comprar engravings. Master of engraving. Completado. Vale, vale, vale. Cortando la ferranita. Esto es lo de antes también. Mis decoraciones. Estaba de grabando. Estaba de la parte. Estaba de la parte. Gracias.